Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Lotus Type 62 II by Radford y como dice aquí el título, esencia retro hasta en el interior. Bueno, luego de revelar su diseño exterior, esta resucitada empresa carrocera del campeón mundial de Fórmula 1 de 2009, Jenson Button, muestra el interior de su nuevo coche superdeportivo inspirado en el clásico, en el modelo clásico de los 1960 pero con la última tecnología Lotus y teniendo como potencia 600 CV y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la nueva empresa Radford se estrena con esta resurrección del clásico modelo Lotus Type 62 1969 de la que solamente se van a desarrollar 62 ejemplares. El campeón mundial de Fórmula 1 de 2009, Jenson Button, quien es el corresponsable de este proyecto, dice que será un automóvil bastante analógico en su conducción, poseerá el chasis y motor de Lotus Evora y también el del Exige y con un diseño Radford nivelado con tres diferentes versiones. Bueno, más allá de sus actuales implicaciones con la joven categoría Extreme E, con su propio equipo, el campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2009, o sea Jenson Button, lleva bastante tiempo embarcado en otro proyecto automotriz junto a otros socios como el presentador de televisión y el fabricante de coches Ant Astid, el diseñador automotriz Mark Staffs y el abogado Roger Vell, nada más y nada menos que la creación de su propia marca de automóviles denominada Radford, una vieja compañía carrocera, resucitada por este equipo que presentó a mitad de año su primer y esperado modelo, el Lotus Type 62 II by Radford, un vehículo de edición limitada bastante especial porque su diseño está inspirado en gran medida en el clásico Monoplaza de Fórmula 1 Lotus Type 62 de 1969 que de hecho fue creado con la colaboración de Lotus Engineering, ahora unos meses después de mostrar su espectacular aspecto exterior también se ofrece a un vistazo que exactamente con lo que prometían ofrece la sensación de conducir una máquina de la vieja escuela. Bueno, en colaboración con esta legendaria firma automotriz británica significa incorporar la tecnología de Lotus Engineering a sus entrañas con el uso del chasis monocasco de aluminio empleado por los modelos Exige y Evora, aunque su chasis monocasco de aluminio empleado por Radford para mejorar la rigidez y resistencia, incluso posee el motor de estos dos modelos de Lotus, el famoso bloque tipo V6 sobrealimentado de 3,5 litros que ofrece en este vehículo una potencia de hasta 607 CV. En total existen 3 versiones, por un lado el Type 62 II Classic que tiene como potencia 436 CV que aparte posee una transmisión manual de 6 marchas o bien una de doble embriague de 7 relaciones de manera opcional, mientras que el Gold Leaf que sube hasta los 506 CV gracias al uso de pistones y árboles de leva mejorados en la versión John Player Special la que sube hasta la cima de los 607 CV gracias a un sobrealimentador más avanzado y un software ajustado. Estas dos últimas optan únicamente por un cambio con doble embriague, acompañado además con un diferencial de deslizamiento limitado, mientras que a nivel de frenos las dos primeras variantes poseen unidades Aper Racing con 4 pistones, mientras que el JPS posee frenos carbocerámicos. Bueno, por su lado el sello Radford llega por supuesto en el diseño exterior y aquí también existen diferencias entre versiones con un estilo más elegante y sin alerón posterior. Para el Classic añadiendo unas llantas de entre 17 y 18 pulgadas, una decoración más racing para el Gold Leaf que replica los colores del clásico auspiciador de los automóviles Lotus de carreras de Fórmula 1 y añade una sutil doble cola de pato en la saga, aparte de crecer sus llantas hasta las 18 y 19 pulgadas. En la sección interior también se añadió un marcado toque y distinción, aunque con tecnología de última generación destacando sus retrovisores digitales que cambian los espejos normales por pequeñas cámaras, una pantalla digital de 6 pulgadas detrás del volante, conectividad Wi-Fi y Bluetooth y un equipo que posee 6 altavoces. Bueno, esa es toda la tecnología que se va a encontrar en una sección interior que por lo demás respira en canto retro con una gran palanca de transmisión con pomo y metal, dos relojes 100% analógicos en el tablero, uno de formato clásico y el otro es cronómetro para medir las vueltas también posee botones y aireados al estilo clásico y un grueso volante con tres radios todo este conjunto se acompaña con acabados de gran calidad propio de una máquina de competición con una combinación de cuero negro, alcántara e inserciones con fibra de carbono y es que desde las primeras informaciones el mismísimo Baton dejaba claras las intenciones de esta empresa que es así, va a ser totalmente analógico y completamente atractivo pero con todas las mejoras que cabría esperar de un Radford eso es lo que dice Johnson Baton se conducirá como un coche totalmente distinto al resto hay una pureza de conducción que se pierde en muchos coches de hoy en día me aseguraré de crear un automóvil hecho para el conductor un rago que está incrustado con el ADN de todos los modelos de Lotus bueno, Lotus confirmó que se van a fabricar un total de 62 ejemplares 62 unidades con un precio que todavía es un misterio pero que si se tiene en cuenta su exclusividad y detalles apuntan a que va a ser bastante elevado su producción va a comenzar a finales de este mismo año 2021 para comenzar a salir a las ciudades a principios del año siguiente, o sea 2022 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao